La crisis económica internacional parece no tener fin en la moneda de la Unión Europea, el euro en su peor momento. Ayer los mercados cayeron estrepitosamente desde los Estados Unidos hasta Asia. Y dicen que en esto tiene que ver la crisis que están afrontando Grecia, España y hasta la situación que enfrenta a las dos Coreas. La crisis económica sigue golpeando al viejo continente y las medidas de ajuste aprietan a la clase trabajadora. Cada vez son más los países que aplican los llamados planes de austeridad, recomendados por los organismos internacionales. El FMI sugirió a España recortar más gastos, aplicar un plan de flexibilización laboral, congelamiento de sueldos y aumento de la edad jubilatoria. Por su parte, el gobierno italiano presentó un programa de recorte económico de dos años por 24.000 millones de euros, el cual fue rechazado por sindicatos y administraciones locales. También se prevé un retraso en el acceso a la jubilación y además elevar progresivamente la edad de retiro para las mujeres hasta llegar a los 65 años en 2016, frente a los 60 años actuales. A través del flamante ministro de Finanzas, George Osborne, Gran Bretaña, anunció también un drástico plan de ajuste que implica importantes recortes presupuestarios. Esa merma involucrará desde los viajes de funcionarios públicos a planes de asistencia a recién nacidos y eliminación de empleos estatales. Mientras avanzan los ajustes, este martes el euro rozó su nivel más bajo en cuatro años. Los líderes de la Unión Europea advirtieron que la economía se quedará atascada a menos que sus gobiernos tomen medidas para estimular el crecimiento. Un tema para nuestro especialista Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Rulo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Un tema recurrente ya el tema de la crisis en Europa y seguramente lo va a seguir siendo. Recién cuando hacía Claudia la presentación hablaba de las crisis en España y Grecia, que evidentemente son los emergentes que tenemos hoy de esta crisis que está afectando a toda Europa. España que le dice al Fondo Monetario, deme más tiempo. Italia que sigue con el achique, ¿no? Exactamente. Ya tenemos a Italia y Gran Bretaña prácticamente ya incorporadas a las políticas estas de ajuste que está recomendando el Fondo Monetario y de las cuales el Banco Central Europeo se ha hecho eco. Esto es lo más serio, te diría lo más grave, porque es una especie de reflejo que está teniendo toda esta política del Fondo Monetario Internacional que también conocemos en Latinoamérica. España, inclusive, lo que sucedió el fin de semana con la caída de un banco Cajasur, que es un banco que depende de la iglesia y un salvataje que todavía no se entiende bien cómo se va a hacer para que esto no repercuta en todo el sistema financiero de ese país. El euro ayer cayendo a su nivel más bajo en muchísimos años, un dólar con 21 centavos se recuperó después, pero un movimiento constante de subas y bajas y esta inestabilidad es lo que todavía genera mayor preocupación. Y un cuadro de situación que yo te diría, con estas recomendaciones del Fondo Monetario, con estas políticas que están haciendo los gobiernos de un ajuste cada vez mayor, para tratar con esto de convencer a los mercados financieros de que los gobiernos no van a gastar excesivamente, lo que están provocando es el efecto contrario, es decir, lo que se genera es un marco de situación donde uno ve que hay una recesión creciente, va a haber una situación de ajuste que va a afectar salarios, va a afectar empleo, va a afectar producción, va a afectar demanda de estos países hacia otros países, es decir, las compras de esos países, con lo cual yo creo que están armando una bomba de tiempo, es decir, más allá de que la intención sea en lo inmediato buscar una recuperación en los mercados, están hablando económicamente de una política que lleva prácticamente a un desastre. Y repito, en América Latina sabemos de qué se trata esto, ya lo vivimos, ¿no? No son pocos los que se preguntan por la crisis en Europa, si finalmente el tan temido ajuste podrá aplicarlo el FMI. Y el propio, vos sabés que hay una frase de esta mañana, de esta mañana a mediodía de Europa, por la diferencia de horario, obviamente, de Dominique Strauss-Kahn, el director gerente del FMI, francés, para más datos, proveniente del Partido Socialista, curiosamente, que dice, las políticas de ajuste están bien, se está haciendo lo correcto, el problema es si se va a poder aplicar, el problema es la aplicación. ¿Qué está diciendo Strauss-Kahn? Que esta resistencia que está habiendo en Grecia a las políticas de ajuste, este problema que en España la propuesta de Rodríguez Zapatero también enfrentó una enorme resistencia y le ha costado un precio político enorme al gobierno de España haber lanzado esta política de ajuste. Y lo que puede llegar a suceder en Italia con Berlusconi pone en duda, efectivamente, que políticamente estén las condiciones dadas para que estas políticas de ajuste. Contra los países, contra la población de estos países pueda pasar. Hay una resistencia y no olvidemos que así como en Grecia, una de las banderas que están tomando los sindicatos y en general los sectores que están saliendo de la calle a manifestarse, es no queremos que nos suceda lo de Argentina de 2001. Esto lo están diciendo en Atenas, en Grecia, esto imaginate en España y Italia que tienen una relación con Argentina mucho más estrecha, otro tipo de lazos, cómo no va a ser tomado en cuenta o puesto sobre el tablero también esta experiencia que vivieron nuestros países y en particular Argentina en el año 2001. Gracias Rulo, la columna de Raúl de la Torre.